Bien, voy a hablar sobre el yusnaturalismo histórico analógico. Es una propuesta para analizar el derecho, es una propuesta para profundizar en el ser del derecho y además dar los elementos para hacer crítica jurídica. ¿Por qué yusnaturalismo histórico analógico? ¿De dónde viene esta idea? Yo fui formado dentro del yusnaturalismo clásico. Tuve mi profesor de filosofía del derecho en la Escuela Libre de Derecho, fue el maestro Rafael Preciado Hernández. Y además había tenido en Introducción al Derecho otro yusnaturalista que fue el maestro Genaro María González. De tal manera que a mí me convenció que el derecho era o debía ser expresión de justicia, de bien común y de derechos humanos. Y con esta idea terminé la carrera e hice una tesis de licenciatura con los fundamentos de este yusnaturalismo clásico un poco apoyado ya en las tesis del personalismo que seguían o proponían autores como Emmanuel Mounier o como el neotomista Jacques Maritain. Sin embargo, pronto al iniciar mi práctica profesional, me fui enfrentando cada vez más con la realidad, concretamente en el litigio. Me ofrecieron un trabajo de una especie de defensor de oficio en materia civil, que hoy se llaman asesores de defensoría pública, y ahí me di cuenta de las grandes injusticias. También, al mismo tiempo, iba leyendo muchos textos de teología de la liberación. De tal manera que se hizo una crisis en mi modo de ver el derecho y hasta una crisis personal en cuanto al uso mismo del derecho. También por ese tiempo terminaba la tesis de licenciatura y además tuve la oportunidad de dar clases de filosofía del derecho. A mí me parecía válido el derecho como expresión de la justicia, del bien común y de los derechos humanos. Pero me di cuenta que estos no estaban en la realidad. Que había ausencia de bien común, más bien mal común en muchos, violación sistemática de los derechos humanos e injusticia, pues. Eso, por un lado. Pero, por otro, ¿cómo iba a exponer a mis alumnos de filosofía del derecho estas ideas del yunnaturalismo para que fuese yo consecuente con lo que estaba enseñando? Si yo me estaba dando cuenta de que no había esa justicia en la sociedad. En plena crisis y en plenas reflexiones sobre esto, cayó en mis manos un texto de Ignacio Ayacuría, un profesor de la Universidad Centroamericana Simeón Cañas de San Salvador, sociólogo, filósofo y teólogo. Y este trabajo, este artículo, que fue publicado por la revista Cristus, se llamaba, si mal no recuerdo, los derechos humanos en una sociedad dividida, algo así. Pero lo que para mí fue muy importante es el planteamiento. Ayacuría plantea de este modo. ¿Cómo es que el bien común, la justicia y los derechos humanos, con tanta tradición teórica, aceptándolos prácticamente todo mundo, tienen tan poca incidencia en la sociedad? Es decir, decía él, son ahistóricos. Y entonces él mismo responde, es que siempre se les presenta de una manera ideal y abstracta. Siempre queda en el libro, en la clase del profesor, en el discurso, pero no se verifica la realidad con la idea que uno tiene de justicia, bien común y derechos humanos. Queda en una bonita abstracción que todo mundo acepta, todo mundo queda contento y se va tranquilo. Dice, pero de lo que se trata es de que esto sea una realidad histórica y para ello se tienen que historizar la justicia, el bien común y los derechos humanos. ¿Y cómo vamos a historizarlos? Vamos a confrontar en el aquí y en el ahora la idea que tengo de justicia, de bien común y de derechos humanos con la realidad. Y voy a ver, voy a analizar la realidad para ver qué está impidiendo que la justicia sea real o qué favorecería, más bien, y qué favorecería para que ésta sea real. Y de ese modo quitar la historicidad de estos conceptos y hacerlos históricos. Y de ahí me vino la idea de hablar de justnaturalismo histórico. Si a mí me seguía pareciendo válido estos postulados del justnaturalismo clásico y me parecía que lo que decía Yacuría podía empatarse con esto, entonces se me ocurrió hablar de justnaturalismo histórico. Aquí hago un paréntesis para decir que Yacuría fue alumno del filósofo español que habla de la realidad, es decir, el filósofo de la realidad y Yacuría agrega de la realidad histórica. Y agrego también que por ser consecuente a su pensamiento fue asesinado en noviembre de 1989 junto con el resto de la comunidad académica de la Universidad Simeón Cañas de San Salvador, excepto un profesor que se encontraba afuera. Bueno, cierro el paréntesis con relación a Yacuría. Bien, entonces, una vez que me pareció que hablar de justnaturalismo histórico era válido, había que buscar qué categorías filosóficas, porque al final de cuentas no íbamos en ese momento a entrar directamente en la acción, sino seguir pensando, seguir teniendo elementos de pensamiento, qué categorías me podrían ayudar en presentar en presentar la justicia, el bien común y los derechos humanos historizados, o vamos a decir, no en abstracto, no como ideales. Fue así como llegué a la filosofía de la liberación. Antes de hablar de las categorías de la filosofía de la liberación, quiero referirme a otras cuestiones previas necesarias. Sobre la misma locución, justnaturalismo histórico, y que después agregué analógico, se me dijo, se me ha dicho que hay un contrasentido en hablar de justnaturalismo que da la idea de un pensamiento fijo, de un pensamiento inmutable, por hablar de naturaleza, y por el otro lado histórico, que implica precisamente el cambio. Yo creo que esa visión, esa crítica, es válida si lo que sustentara fuera el justnaturalismo de corte racionalista, o de corte moderno, que habla de un derecho inmutable para todos los tiempos, todos los lugares, y todos los seres humanos, y además construcción de la razón. pero desde la misma tradición del justnaturalismo clásico, desde algunos pasajes de San Agustín, pero sobre todo de Francisco Suárez, él habla de principios inmutables del justnaturalismo y principios mutables, de acuerdo a las circunstancias históricas. Entonces, el justnaturalismo clásico no es fijo de manera absoluta. En autores, quizás el más importante, no el más famoso, porque Santo Tomás es el más famoso, pero quizás el más importante que Suárez, no hay tal idea de fijeza y hay relación con la cuestión de las circunstancias históricas. Por otro lado, al analizar o más bien al aceptar la analogía como método de conocimiento, como racionalidad analógica, estoy convencido que para hablar del ser humano tenemos que aceptar una serie de datos esenciales, mínimos si se quiere, para decir que un ser humano es un ser humano y que para hacerlo requiere de esos mínimos. pero el hablar de esos datos esenciales que llevan a naturaleza no significa que el ser humano sea sólo naturaleza, el ser humano es un ser histórico y entonces al decir esto estoy utilizando una racionalidad analógica. Hay una serie de elementos fijos pero otra serie de elementos mutables que son los históricos en todo ser humano y en toda sociedad humana. Entonces creo que es válido hablar de yusnaturalismo histórico por aquellos datos inmutables que permiten decir que un ser humano es un ser humano y aquellos otros en los que construye o le construyen desgraciadamente su historia. Y por último sigo hablando de esto porque a final de cuentas la justicia estoy convencido de ello la justicia no como algo subjetivo sino algo como algo objetivo que reclama el otro es el es la dimensión más importante del derecho y esa la rescata el yusnaturalismo clásico y por eso sigo hablando de yusnaturalismo y esto es lo que tengo que decir con relación a utilizar esta locución de yusnaturalismo histórico y además de un naturalismo histórico analógico. bien ahora sobre la analogía antes de entrar a las categorías de la filosofía de la liberación analogía yo aprendí a analizar el derecho desde la analogía utilizando la analogía como método de conocimiento con una propuesta del filósofo del derecho mexicano Efraín González Morfín él plantea que el derecho no es un término unívoco no tiene un solo sentido sino varios sentidos pero interrelacionados en esto recuerdo a un jurista argentino Carlos Santiago Nino que en un texto que considero que es un clásico que me parece que se llama Introducción al análisis del derecho hace un análisis de las diversas realidades nombradas por la palabra derecho y de pronto me parece que por tratarse de un filósofo analítico llega a decir el término derecho es ambiguo dice y dice y tiene la peor de las ambigüedades porque las realidades que se nombran con esa palabra son están relacionadas dice no como la palabra banco recuerdo que pone ese ejemplo que siendo la misma para un mueble y para una institución de crédito son totalmente diversas y no habría relación bueno hay una relación histórica dicen los que estudian la historia al derecho mercantil pero la palabra derecho está interrelacionada entonces la peor de las ambigüedades dice Nino siguiendo a González Morfín yo digo que precisamente quizás la riqueza está en que están interrelacionadas y se pueden analizar analógicamente entonces el derecho no es unívoco pero tampoco ambiguo o equívoco sino análogo y tiene cuatro analogados cuando menos y que son los que más tienen que ver propiamente aunque sea redundante permítaseme decir con lo jurídico cuando digo derecho estoy hablando de normas de leyes que es lo que se nos enseña que es el derecho objetivo pero también cuando digo derecho estoy hablando de potestades o facultades de la persona sobre lo suyo y la ley y la facultad no es lo mismo aunque estén relacionadas pero también cuando digo derecho y en el sentido más clásico del yus me remito aquí sí a Tomás de Aquino es es la justicia es lo justo objetivo y también lo nombro con la palabra derecho y aún con esa misma palabra hablo de la ciencia del derecho o mejor de las ciencias del derecho que la dogmática sea la dogmática jurídica sea autonombrado la ciencia del derecho pues impropiamente verdad porque hay muchos accesos al fenómeno jurídico científicos y que no son la dogmática pero bueno estos cuatro analogados están interrelacionados son realidades diversas nombradas por la palabra derecho interrelacionadas no es lo mismo por ejemplo decir o mencionar el artículo de la constitución que nos dice que toda persona o todo ser humano puede circular libremente por el territorio nacional esa es una norma parece que el artículo 11 de la constitución no recuerdo bien pero creo que sí y esa norma no es lo mismo que mi derecho a circular libremente por el territorio pero están relacionadas pero ni la norma ni mi derecho es lo mismo que la conducta que le debo al otro de dejarlo circular libremente por el territorio nacional que se lo debo en obligación de justicia y no es lo mismo la ciencia o las ciencias que estudian estas manifestaciones de la juridicidad aunque estén interrelacionadas siendo así se propone el derecho el acceso al conocimiento del derecho por la analogía no voy a entrar a hablar de los diversos tipos de analogía ni demás pero si a una cuestión que creo importante hay una analogía que se llama de atribución que así le llaman los filósofos y que tiende a ser jerárquica es decir más bien habla de jerarquía un analogado principal y analogados secundarios y entonces la pregunta sería cuál de estos analogados es el analogado principal del derecho es decir cuál de estos analogados tiene prioritariamente las cualidades del ser del derecho o dicho coloquialmente cuál es más derecho si se puede decir así bueno la respuesta la respuesta parte de reflexiones profundas de reflexión filosófica o sea no por aquellos que sostienen que el derecho objetivo normativo o ley es el analogado principal del derecho pues los que sostienen esto estarían colocados dentro de las tradiciones del positivismo jurídico es decir la norma es ante todo el derecho y lo que se derive de la norma ya sean derechos ya sea justicia aunque ellos estas tradiciones no hablan de justicia o la ciencia misma es normativa es la ley las normas lo que marca la visión del derecho ahora sin embargo si se acepta como analogado principal del derecho la justicia o justo objetivo o el derecho subjetivo estaríamos colocados dentro de tradiciones yus naturalistas los que aceptan lo justo como el analogado principal del derecho estarían colocados dentro del yus naturalismo clásico en la línea aristotélico tomista aquellos que aceptan que el derecho subjetivo es el analogado principal del derecho hay corrientes del yus naturalismo clásico que así lo sostienen concretamente Suárez que tiene por ahí un pasaje donde analizando que es el yus llega un momento en que dice el yus en el sentido más propio dice es la facultad o potestad de la persona sobre lo suyo es decir está hablando del derecho subjetivo e incluso el ejemplo que pone es sobre el salario estamos hablando del siglo el principio del siglo XVII o sea resalta como importancia el salario ya estamos lejos claro el salario siempre ha existido pero es decir el que lo destaque en esa época todavía cuando el capitalismo no tiene gran desarrollo me parece o no tiene desarrollo como tal me parece muy importante bien pero también el yus naturalismo racionalista estaría teniendo como analogado principal los derechos subjetivos que ellos llaman derechos naturales del hombre en su vocabulario clásico yo actualmente me quedo con lo justo como analogado principal del derecho creo que hablar de derecho como subjetivo como analogado principal puede llevarnos a inflar de derechos pero sin el equilibrio de la justicia todo el mundo reclama derechos pero al final de cuentas ¿quién se los va a cumplir? bueno dejo así la reflexión por lo pronto entonces tenemos ya creo los elementos para entrar a las categorías de la filosofía de la liberación que había anunciado como una ayuda de la liberación pensar en lo concreto históricamente la justicia el bien común y los derechos humanos como los elementos más importantes del derecho bien ¿qué es eso de la filosofía de la liberación? antes de entrar a las categorías pues ¿qué es eso? hay que ubicar la filosofía de la liberación dentro del pensamiento de liberación el pensamiento de liberación y concretamente en América Latina el pensamiento de liberación en América Latina empieza a producirse en los años 60 fines de los años 60 del siglo pasado y es en muchas materias en la economía recordemos que en aquellos años las economistas del sistema o economistas clásicos o llámenseles como se les quiera llamar hablaban de pueblos desarrollados y pueblos subdesarrollados que equivalía a los ricos y los pobres a los industrializados y sólo proveedores de materias primas y decían que el ideal bueno así se decía el ideal los que éramos países subdesarrollados el ideal era precisamente que nos desarrolláramos es decir de la industrialización generación generación de más riqueza etcétera unos economistas latinoamericanos empiezan a hablar sin embargo de que esta división entre ricos y pobres no se debe a cuestiones de desarrollo sino de dependencia es decir los ricos son ricos porque su riqueza les viene extraída en buena medida de la riqueza de los países pobres y los las economías de los países pobres dependen por el modo en que está organizada la economía por la formación capitalista dependen de los países ricos entonces empieza a hablar de economía de la dependencia no economía de la liberación o cuando menos no recuerdo haber visto algún término así pero sí economía de la dependencia si mal no recuerdo debe ser Celso Furtado algún otro brasileño que ahora se me escapa el nombre los que hablan de esto entonces si se es dependiente hay que liberarse de la dependencia ese es un rubro economía hay otro pedagogía por aquellos años en Brasil un célebre pedagogo Pablo Freire inventa un método de alfabetización en el cual no sólo enseña a leer y escribir sino que el analfabeto se haga consciente de su situación se haga consciente de sí mismo y se vuelva no sólo lector y escribidor sino sujeto de su historia tiene dos libros célebres que uno se llama la educación como práctica de la libertad y otro pedagogía de lo oprimido y podemos hablar entonces de una pedagogía de la liberación también por ese tiempo vienen propuestas sociológicas en esta línea de la liberación y aquí podemos nombrar a dos sociólogos colombianos Orlando Falsborda que habla de un método de investigación sociológica de inserción o sea inserto en la realidad misma que se está investigando y comprometido con la realidad misma que se investiga y el otro es Camilo Torres Restrepo un cura que después volvió guerrillero eso sería sociología podemos hablar entonces de una sociología de la liberación e incluso algún texto de Orlando Falsborda hace referencia expresa también por ese tiempo surge la teología de la liberación aquí el detonante fue una conferencia episcopal latinoamericana celebrada en Medellín Colombia en 1968 y esta reunión de obispos latinoamericanos produjo documentos en donde se habla expresamente de la liberación de los pueblos latinoamericanos en la que debíamos estar comprometidos los cristianos es decir liberación no significa salvar el alma para la otra vida sino salvar al hombre completo quitando quitando las estructuras injustas y creando realidades justas para todos los seres humanos estos documentos obviamente vienen tienen su antecedente ya un pensamiento teológico en ese sentido pero es el detonante para la producción de ya abiertamente libros de teología de la liberación el libro el primer libro de teología de la liberación digamos ya sistemático y con ese nombre es de un sacerdoteólogo peruano Gustavo Gutiérrez se llama así teología de la liberación aunque antes había habido un texto que se llama diálogo de la liberación publicado primero en Italia y luego en Argentina que es anterior pero todavía no es una teología sistemática bueno economía de la liberación pedagogía de la liberación sociología de la liberación teología de la liberación filosofía de la liberación la filosofía de la liberación aunque pudiera tener antecedentes también fuera este nace en Argentina y nace en Argentina varios filósofos se adhieren a la idea si mal no recuerdo tienen incluso un en México en el estado de Michoacán un una especie de congreso o encuentro donde consolidan el movimiento que ya había tenido allá otro encuentro no sé si en Salta aquí fue en Michoacán y este bueno sale filosofía de la liberación publican libros con esos títulos libros colectivos aunque pronto se va a dar una división entre por decir en dos grupos uno encabezado por Dussel y otro por Horacio Cheruti el de Cheruti marxista o se autodenominaba marxista y más en esa línea y calificaban al de Dussel como peronista o populista no conozco a fondo la polémica pero sé de la división y a final de cuentas el que siguió con la bandera de la filosofía de la liberación y la sostiene hasta hoy es Enrique Dussel profesor de esta universidad y de la universidad metropolitana bien voy a hablar entonces ahora antes de referirme a las categorías un poco de las etapas de Dussel concretamente de las etapas de su filosofía yo creo que hay que distinguir cuando menos cuatro etapas no contradictorias yo creo que perfectamente consecuentes unas con otras pero sí es importante la distinción el Dussel de los años setentas del siglo pasado produce el libro más importante de esa época de Dussel se llama precisamente filosofía de la liberación en este libro el autor que le sirve de base es Emanuel Evinas un filósofo judío nacido en Lituania y que estudia y enseña filosofía en Francia Levinas podemos decir es el filósofo del otro ese sería Dussel pues su filosofía de la liberación la basa en Levinas y luego el Dussel de los años ochentas en los años ochentas Dussel publica tres libros sobre la obra de Marx vamos a decir es el Dussel más marxista por así decirlo o no sé si convertido al marxismo su obra versa sobre textos muy poco conocidos de Marx que están entre los escritos de juventud y el capital vamos a decir los escritos que preparan el capital Dussel hace tres publica tres libros analizando esta obra de Marx y la vamos a decir la embona con su filosofía de la liberación luego el Dussel de los años noventas publica la ética de la liberación como su libro más importante en este opone una ética material a la ética formal de Apple y Habermas incluso entra en diálogo con ellos que son considerados en ese momento los filósofos más importantes vivos y bueno ética material de Dussel ética formal de ellos pero sin embargo teniéndolo siempre como un referente a Apple y Habermas y la última etapa de Dussel vamos a decir a partir de lo que va de este siglo que es el Dussel de la política de la política de la liberación donde ha publicado un libro que habla de tesis 20 tesis algo así de política de la liberación y además hasta lo que sé dos tomos de su política de la liberación creo que debe estar por aparecer un tercer tomo según ha anunciado de mi parte yo sigo en la búsqueda del naturalismo histórico tomando las categorías que propone Dussel en los años 70 es decir en su filosofía de la liberación y bueno él usa varias categorías pero yo solo me referiré en concreto a cinco y las relacionaré con el derecho la categoría primera y por la cual llega a entenderse las demás es la de proximidad y es esto Dussel dice que el conocimiento filosófico en occidente ha privilegiado desde los griegos y hasta nuestros días el ser humano que conoce lo que lo rodea el ser humano frente a todo lo demás que es objeto de conocimiento incluso el propio ser humano como objeto de conocimiento incluso que se habla del término naturaleza precisamente como todo lo que nos rodea y que incluso el ser humano se analiza como parte de la naturaleza y que entonces pues el pensamiento occidental privilegia pues el ser humano frente a esa realidad que conoce dice distinto de los pueblos del desierto de los pueblos semitas en que privilegian la relación ser humano ser humano la proximidad este término está sacado siguiendo a levinas la proximidad el cara a cara dice y porque estos pueblos privilegian este conocimiento sobre todos los demás porque los pueblos semitas los pueblos del desierto no hay nada y lo que hay es decir lo que está es el ser humano y el hombre solitario en el desierto siempre está alerta siempre ve lanza los ojos la vista a lo lejos para ver si se acerca el otro y se puede dar la proximidad ese otro que puede ser un necesitado pero puede ser también un asesino pero al final de cuentas es la relación cara a cara cuando yo expongo esto me gusta poner de ejemplos a los alumnos el hecho de la Biblia no como un libro religioso sino que se lea como un libro de filosofía un libro de reflexión de la vida toda toda la Biblia son relaciones humanas toda y relaciones desde el que mata al hermano hasta el que es capaz de dar la vida por el hermano pero todas son relaciones de proximidad bueno esa sería pues la primera categoría de las cuales Dussel habla de tres proximidades proximidad política que es la proximidad de cualquier persona con cualquier persona cualquier ser humano con cualquier ser humano que llama hermano hermano hermana hermano hermana hermana la erótica que sería varón mujer pero que se puede hablar de erótica también persona persona pero distinta de la política que no es una relación que busca el eros y pedagógica padres a hijos vieja generación nueva generación es decir las proximidades después las otras categorías son totalidad exterioridad alienación y liberación y aquí voy a utilizar el mismo modo que lo hago al exponer normalmente ante mis alumnos de licenciatura antes de explicar o sea dar una definición de totalidad exterioridad alienación y liberación que a muchachos y muchachas del octavo semestre de la carrera les suena y que es eso más cuando vienen de solo estudiar que el código civil y el de comercio y que las garantías individuales este profesor ya nos habló de la proximidad que es eso y ahora totalidad exterioridad entonces antes de definirlas porque además no es sobre todo totalidad no es tan fácil de definir acostumbro leer dos textos que lo voy a hacer ahora dos textos de dos contemporáneos entre sí que juzgan lo mismo juzgan la misma realidad a la que están viendo pero dicen totalmente distinto uno del otro me refiero a concretamente a dos textos del siglo XVI uno de un humanista traductor de Aristóteles muy cercano a la corte que es Juan Ginés de Sepúlveda y otro misionero en Indias que es Bartolomé de las Casas ambos se refieren a la presencia de España en América entonces vamos a ver qué es lo que dice leo entonces el texto de Juan Ginés de Sepúlveda que está sacado de un libro de él que se llama el Demócrates Alter o el otro Demócrates y que está hecho un poco en forma de diálogo por eso se entenderá como dice el texto bien puedes comprender oh Leopoldo si es que conoces las costumbres y naturaleza de una y otra parte que con perfecto derecho los españoles imperan sobre estos bárbaros del nuevo mundo e islas adyacentes los cuales en prudencia ingenio virtud y humanidad son tan inferiores a los españoles como los niños a los adultos y las mujeres a los varones habiendo entre ellos tanta diferencia como la que va de gentes fieras y crueles a gentes clementísimas de los prodigiosamente intemperantes a los continentes y templados y estoy por decir que de monos a hombres ¿qué cosa pudo suceder a estos bárbaros más conveniente ni más saludable que el quedar sometidos al imperio de aquellos cuya prudencia virtud y religión los han de convertir de bárbaros tales que apenas merecían el nombre de seres humanos en hombres civilizados en cuanto pueden serlo de torpes y libidinosos en probos y honrados de impíos y siervos de los demonios en cristianos y adoradores del verdadero Dios por muchas causas pues y muy graves están obligados estos bárbaros a recibir el imperio de los españoles conforme a la ley de naturaleza y a ellos ha de serles todavía más provechoso que a los españoles porque la virtud la humanidad y la verdadera religión son más preciosos que el oro y que la plata este texto y utilizando las categorías de la liberación sin todavía definirlas digo que es triplemente alienante y fetichista contiene una alienación política recordemos la alienación es implica o da a entender la cosificación la mercantilización del ser humano que es alienante es decir que se le aliena que se le vende que se le hace cose y objeto de compra-venta y digo en esa alienación que implica oprimir al ser humano verlo objeto se da alienación política es decir es el español plenamente ser humano varón frente a los indígenas que son casi monos pero sigue el discurso de Ginés y dice esa diferencia que va de un hombre plenamente a un casi mono es la misma diferencia que hay entre un varón y una mujer alienación erótica de sociedad machista y luego dice esa misma diferencia que va de niños perdón de adultos a niños de antigua generación a nueva generación alienación pedagógica y además además de esta triple alienación es un discurso es un discurso fetichista porque utiliza la religión para la alienación es decir el oro y la plata que nos llevamos vale mucho menos que lo que traemos que es la verdadera religión y además si los matamos pues pronto se van a ir al cielo que más favor quiere bien leo ahora el texto de Bartolomé de las Casas que está juzgando sobre la misma realidad y dice así dos maneras generales y principales han tenido los que hayan pasado que se llaman cristianos es estirpar y raer de la haz de la tierra aquellas miserandas naciones la una por injustas crueles sangrientas y tiránicas guerras la otra después que han muerto todos los que podrían anhelar o suspirar o pensar en libertad o en salir de los tormentos que padecen como son todos los señores naturales y los hombres varones porque comúnmente no dejan las guerras a vida sino los mozos y mujeres oprimiéndolos con la más dura horrible y áspera servidumbre a que jamás hombres y bestias pudieron ser puestos a estas dos maneras de tiranía infernal se reducen y se resuelven o subalternan como género todas las otras diversas y varias de asolar aquellas gentes que son infinitas Bartolomé de las casas juzga sobre la misma situación la presencia de España en Indias pero de ningún modo la justifica y hace la denuncia del despojo y el asesinato y además aunque el texto no es exactamente quizás que se le pudiera enfrentar al de Sepúlveda cuando habla de mujeres y de niños sin embargo habla de se compadece de las mujeres y de los niños que quedan sin solos y al desamparo entonces es un texto de denuncia de denuncia de la injusticia de denuncia de la alienación y no hace justificación religiosa alguna dice que se trata de una tiranía infernal en todo caso contraria a lo que pudiera pensarse o tenerse de una idea de Dios el infierno y les dice a esos que se llaman cristianos bien ante esto pregunto y por qué juzgando sobre lo mismo viendo la misma realidad dice uno una cosa y dice otro otra cosa si lo que ven es lo mismo entonces me remito al lugar en donde se ve Sepúlveda ve desde la totalidad instrumental del imperio tiene la visión desde el sistema imperial español es decir todo el instrumental de cosas en que los seres humanos son también parte de ese instrumental son cosas forman parte de la totalidad sistémica y por eso afirma lo que afirma como desde esa visión es el español el plenamente humano el varón adulto español varón y adulto el que tiene plenitud y representa el imperio las casas tiene otro lugar de visión las casas ve desde la exterioridad ve desde el otro y colocado desde el ámbito del otro y no de la totalidad imperial ve totalmente distinto porque las casas ve desde los pueblos indígenas despojados espoliados asesinados y que dejan solo niños y mujeres indefensas y entonces tiene que decir otra cosa no está viendo desde la totalidad imperial ahora si esto lo llevamos al derecho y tendremos que tener esto en cuenta los seres humanos estamos rodeados de instrumentos de cosas que nos rodean todo lo que nos rodea son cosas que tienen un determinado sentido y forman una totalidad o sistema entre estas entre estos instrumentos que nos estamos rodeados está aquello que tiene que ver con el derecho podemos decir así siguiendo incluso a estos autores que gustan hablar de sistema jurídico y demás pues claramente nos reflejan eso que hay sistema jurídico pero ese sistema jurídico está compuesto por leyes normas instituciones procedimientos necesarios para la vida humana pero a esta totalidad se recorta la exterioridad ante nosotros frente a lo que nos rodea se recorta el otro como otro desde el exterior a la totalidad instrumental del sistema como un ser humano que por su simple presencia reclama el respeto absoluto de su dignidad como derecho aquí viene el punto como derecho entonces tendríamos dos visiones de lo jurídico que sería la visión jurídica de la totalidad que sería el mundo normativo de las instituciones y los procedimientos insisto necesarios para la vida humana pero el sentido pleno de esto está desde el reclamo de la exterioridad del otro que por su sola presencia exige el pleno respeto y cumplimiento de sus necesidades exige respeto y exige si lo requiere justicia la exterioridad la exterioridad es el ámbito del otro entonces Dussel habla del otro en dos sentidos el otro cualquier persona sea quien sea que por su sola presencia reclama pleno respeto y lo que llama el inequívocamente otro que sería aquel que frente a nosotros desde la exterioridad no solo reclama respeto sino eficacia en sus derechos justicia porque padece la injusticia bien porque padece el mal común esa distinción de dos ámbitos es importante porque bueno por un lado está se nos presentan dos dimensiones la dimensión de que cualquier persona por el solo hecho de serlo exige sus derechos pero aquí y ahora hay muchas personas que padecen la injusticia y esto reclaman desde la injusticia que padecen y ese sería el inequívocamente otro si esto se lleva al mundo del al mundo del derecho y se ve desde la exterioridad pues lo jurídico adquiere otra dimensión adquiere una dimensión crítica y adquiere una dimensión plenamente humana porque si se ve lo jurídico desde la totalidad sistémica pues es simplemente como funciona y se acepta y además se le fetichiza la ley es la ley se dice el estado de derecho son fórmulas digo fetichistas religiosas de considerar lo instrumental bien alienación Dussel utiliza tres términos para referirse a la alienación y dice totalizar la exterioridad sistematizar la alteridad negar al otro como otro esa es la alienación utiliza tres tres binas para describirla siendo consecuente con lo que ha venido diciendo en su exposición totalidad exterioridad totalidad totalizar la exterioridad es decir negarla no no verla no ver al otro solo ver la totalidad sistematizar la alteridad es decir meter dentro del sistema lo que es alter lo que es el otro y negar al otro como otro es una tercera forma de decirlo Dussel cuando habla de la alienación habla de dos momentos un primer momento es negar al otro como otro y un segundo momento es aprovecharse del fruto del trabajo del otro cuando hace esa distinción creo que es consecuente con lo que ha venido exponiendo si la categoría primera es la proximidad es el cara a cara es el ser humano frente al ser humano lo primero que hago es negarlo lo niego como el otro en un primer momento y una vez que lo he negado como el otro en este primer momento humano vamos a decir me aprovecho del fruto de su trabajo lo exploto o entro en un mecanismo sistémico donde me beneficio de su trabajo y entonces esa sería la alienación y lo jurídico lo jurídico como tiene que ver con la alienación que tiene que ver con la alienación bueno pues ahí entra lo que desde como lo formula Düssel que habla de esta fórmula de la legalidad de la injusticia es decir la injusticia está legitimada entre comillas porque es legal porque se aplica la ley legalidad de la injusticia él creo que la locución así como creo que es de él pero obviamente no es el primero que lo dice ni mucho menos este Mounier dice que el desorden establecido de la formación social capitalista es arropado por la legalidad pero está en el fondo la crítica la crítica hecha por Marx a el derecho moderno como no utiliza injusto pero como esa igualdad formal lleva a la terrible desigualdad por el propio derecho o la crítica de Pablo de Tarso a la ley que cumplen que si va junto con la codicia se convierte en injusticia bueno es legalidad de la injusticia y por último el término liberación y el término liberación implica implica no algo ya dado sino un proceso un caminar desde la alienación salir de la alienación y llegar a algún lugar implica la palabra implica un proceso un caminar un ir hacia saliendo de la alienación liberación pues y bueno la plenitud de la liberación vamos a decirlo en relación a lo jurídico sería donde empataran legalidad y justicia o según algunas visiones donde ya no habría legalidad solo justicia el no derecho que dicen algunos autores el propio Marx pues esa sería la plenitud pero el camino porque también si nos ponemos a pensar solo en en el final a lo mejor nos quedamos igual que como empezamos hablando de justicia bien común y derechos humanos de una manera ideal y abstracta y el camino pues ya no solo pensamos en el final y el camino que vamos a hacer con lo jurídico en el camino antes de hablar un poco de lo jurídico en el camino que será lo último a lo que me referiré termino un poco con la filosofía de la liberación como la presenta Dussel él habla de la analéctica analéctica como un método para juzgar desde el ámbito del otro desde la exterioridad entonces si yo hablé de un naturalismo histórico hablé de categorías que ayuden a pensar en concreto de en concreto la justicia el bien común y los derechos humanos pues eso lo voy a hacer utilizando el método analéctico es decir siempre juzgando desde el otro desde el ámbito del otro aquí y ahora no desde la legalidad sistémica no es de la desde la totalidad sino desde el ámbito del otro que aquí y ahora me reclama pleno respeto esté la ley como esté y me reclama justicia porque padece la injusticia es utilizar el método analéctico de este modo puedo pensar la justicia el bien común y los derechos humanos desde la exterioridad y esa es la propuesta para pensar filosóficamente el derecho y bueno y para terminar qué se hace en el camino a la liberación la liberación plena qué se hace con el derecho se hace pienso yo los diversos acced la crítica jurídica desde diversos ámbitos desde diversas tradiciones y y en este aspecto pues el maestro Oscar Correas desde una tradición fundamentalmente marxista aunque hay discusión si es marxista o no o solo marxista este nos ha enseñado un camino la crítica permanente del derecho de la legalidad sistémica que se puede analizar también desde la filosofía de la liberación como lo propongo con el naturalismo histórico analógico o se puede analizar también desde la propuesta de otra tradición de los derechos humanos que no es la de la ilustración sino la desde los pobres en América Latina pero además además con lo que se conoce como derecho alternativo en sus distintas acepciones esa que buscan los litigantes por las causas populares por las injusticias concretas todos los días que algunos brasileños llaman el positivismo de combate o el uso alternativo del derecho con una hermenéutica una interpretación de las normas a favor de la justicia a favor de aquellos que padecen la injusticia o con el pluralismo jurídico es decir este crear un derecho este producir un derecho alternativo normativo desde fuera de los ámbitos del estado para generar vida vida plena como es el caso de muchas comunidades indígenas sólo como ejemplo o como todo esto hecho junto y con todo esto junto que algunas corrientes brasileñas llaman el derecho insurgente estas estas son las tareas para ponernos en el camino de la liberación con el derecho eso pienso y eso creo que es una visión aunque es sintética de lo que he llamado naturalismo histórico analógico gracias gracias